Saludos, soy Víctor de Atención, Atención, junto al inigualable, el único, el señor Sapo y estamos aquí porque estamos promocionando la salida de nuestro sencillo Vuelvo a la Escuela que ya está en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, YouTube, en todos lados Vuelvo a la Escuela es una canción pensada como herramienta para celebrar este momento tan especial de volver a la escuela Back to School, después de un año y medio de estar virtual, hacer una transición a lo presencial es muy importante que tengamos las herramientas para que el niño se haga lo más sencillo posible Yo me imaginaba que la familia vaya en el auto cantando la canción y que habla de que vuelva a la escuela y que vamos a hacer cosas nuevas con nuestros maestros, los niños, nuestros amiguitos Así que la canción es perfecta para que ese Back to School sea uno muy bueno para ese niño Además estamos haciendo toda una campaña de 7 semanas donde en las redes estamos subiendo actividades, lecciones Todo lo que tiene que ver con crecer, aprender, jugar, cuidar Y en ese sentido seguir dándoles herramientas a los maestros para que tengan en esta transición Uno de los esfuerzos que hicimos cuando estábamos en nuestras casas fue hacer una escuelita virtual que se llamaba Atención, 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 academy.com Una escuelita virtual para niños de 0 a 6 años Ahí vas a encontrar todas las lecciones que estamos posteando en nuestras redes para que puedas aprender sobre todos los temas que aprende un niño en una escuela Así que los colores, actividades, matemáticas, las letras, de todo Atención, atención, academy.com Por ejemplo, ver a la pública viajera diciéndole al niño cómo ponerse la mascarilla de una manera sencilla y divertida Y súper importante porque hay que seguir cuidándose, ¿no? O sea, no necesariamente volver, es soltar, es como que cuidarse Así que nada, ahí estamos nosotros aportando de la mejor manera que salgamos a hacer Por medio de la música y por medio de nuestras redes sociales Siempre Facebook, Instagram nos encuentran como Atención, atención, atención Se llama Vuelvo a la Escuela Lo encuentras en Spotify y en iTunes Así que ahí los espero